La semana pasada empezamos los paros porque no había ninguna propuesta. Fuimos llamados por la delegación de pergamino del Ministerio de Trabajo en donde acudimos nosotros por la parte de SICOP y nuestros abogados que son los que nos asesoran legalmente. De la municipalidad no se presentó nadie, mandaron una nota pidiendo la conciliación obligatoria y manifestando como siempre voluntad al arreglo y que iban a hacer todo lo posible. El Ministerio vio que no hay, digamos que con voluntad solo no se logra nada si no hay una propuesta y una acción en base a esa propuesta para poder salir del conflicto, rechazó la conciliación obligatoria y instó a reunirnos ayer también en pergamino donde fuimos para ver si había algún tipo de cambio en base a la respuesta que nos daba municipalidad. Porque hasta ahora la respuesta es solamente, como siempre, la buena voluntad de hacer lo que se pueda, que hay conflictos con la parte del presupuesto y demás, pero en sí no es que hay una propuesta que te diga no, van a acomodar tanto por ciento, no. Ahora la realidad es que no hay presupuesto, que no hay dinero y que por ahora no hay ningún tipo de propuesta. Esa es la realidad. Así que nos reunimos ayer con la parte del Ministerio nuevamente indudablemente no se terminó para nada la conciliación obligatoria, seguimos en paro, o sea que mañana comenzamos nuevamente la actividad de medida de fuerza, hasta el viernes, lo que sí se llegó a un acuerdo de una nueva reunión, que es muy plena que sea acá en Salto, que venga la parte del Ministerio acá en Salto, porque el 24 ellos se reúnen en provincia para ver cuál es la coparticipación y en base a eso van a poder armar un presupuesto y van a saber qué podrían llegar a darnos y por lo tanto la próxima reunión, en base a los tiempos que tiene todo esto en la parte de la municipalidad, sería para el 3 de noviembre. Por lo pronto nosotros tenemos estos 3 días de paro a partir de mañana, y el viernes vamos a hacer una asamblea para decidir cómo continuamos con la próxima semana, porque bueno, esto es una cuestión que venimos desde junio, julio de este año y estamos ya prácticamente casi en noviembre y todavía no hemos tenido ninguna propuesta en sí que se haga concreta, porque una sola propuesta fue dada sobre una cuestión de lo que es el club de guardia, que primero dijeron que sí y después se retractaron. O sea que de los pedidos que hemos hecho de la parte salarial, una sola cosa que dijeron que sí y después se retractaron. Después la realidad que no hay ninguna propuesta.